En este momento salió el responsable de esta institución y dijo alguna palabra, alguna excusa, si querés, de lo que había pasado. Lo escuchamos. A ver. Se aproximó una mujer diciendo que era un familiar y por un error, sin dudas, se lo llevó al niño. Apenas nos dimos cuenta, dimos aviso a las autoridades, se tomó y gracias a la policía en 20 minutos se subsanó. Pero realmente estamos... ¿Cuánto tiempo tardaron ustedes hasta que notaron que había no irregularidad? Fue inmediato, fue inmediato. Y ahí, bueno, gracias a la policía que se movilizó enseguida, bueno, enseguida apareció y pudimos volver, estando con la familia y esperando aquí en la puerta que apareciera. Pero estamos realmente todos muy, muy acongojados y desechos.